¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, actualización de cómo va el arreglo de la Pulsar NS200 Esta Pulsar NS200 que me compré, esta es el modelo 2016 carburada, acá está el carburador Bueno, y acá tenemos todo el motor desarmado, desplegado, acá está el cilindrito, la tapa, acá están los cárter ya todo desarmado, limpio Bueno, tiene bastantes cositas para arreglar, esto en realidad no es ni un tutorial de cómo desarmar, porque ya hay un montón de tutoriales Y tampoco es un, no sé, un cómo armar el motor de una Pulsar Simplemente les quería contar la experiencia, cómo voy viviendo la recolección, bueno, desde el desarme hasta la recolección De lo que serían los repuestos acá en Uruguay, los precios, que después se los voy a ir comentando en esta saga de videos a lo largo de toda esta experiencia Hasta que pueda llegar a armar la moto Y bueno, la moto, para los que recién empiezan a ver esta saga de videos Hay otro más que tengo, que es un video cortito que muestro cómo estamos bajando el motor Pero, básicamente, el problema fue acá No sé si se, a ver si se alcanza a ver ahí ¿Ven ese juego? Bueno, eso golpeaba impresionante en el motor Cuando la moto estaba prendida Y bueno, esto, esta biela lleva metales Lo más probable es que los metales se hayan, se hayan jodido Yo no tengo, en este momento no tengo esta llave Que es una llave estrella No la tengo, no la tengo acá, así que voy a tener que conseguirla Es un dado, va a llevar un dado estrella Y, y bueno Ya que tengo el motor desarmado, hay varias cositas que le voy a cambiar Vienen, me han dicho suscriptores que esto genera problemas acá La parte de los retenes que lleva ahí en el Y la turbinita Que esto viene un kit con los dos retenes y la turbina esta de plástico Que se cambia Ya voy a aprovechar, la voy a cambiar La cadena de instrucción la voy a cambiar también Bueno, obviamente el filtro de aceite, miren como salió Filtro de aire también lo voy a cambiar Eso es básico para el motor Bueno, ahí tengo lo que son las juntas, los retenes Las tuerquitas estas que están mutiladas Tengan en consideración que cuando desarmen esta moto Este es el eje de la caja de cambios Es rosca izquierda, es el que aprieta el embrague acá Este rosca izquierda Si, para que lo tengan en cuenta Y bueno, cositas que Que voy a ir consiguiendo Y a lo largo de esta sala de videos También les voy a ir compartiendo las particularidades que tienen estos motorcitos Por si nunca vieron uno desarmado O por si no saben muy bien como trabaja Bueno, acá están las tres bujías también Es una más larga que la que va en el medio Y el resto van en los laterales Este... bueno, así que Son varias cositas que tiene esta moto Que la verdad que están interesantes Así que nada Les quería compartir ahí un poco Con ustedes como va el desarme En realidad no tiene tanta cosa para hacerle al motor Era simplemente juntas, retenes Bueno, los O-rings también que van acá arriba Que eso se los voy a cambiar Porque vi que estaba un poco sudado de aceite acá arriba Y seguramente eso es porque Porque se gastan los O-rings de goma que lleva Y bueno, esto lleva un torque específico para apretar la tapa No es que si vos apretas la tapa al mango Va a dejar de perder O sea, simplemente hay que cambiar los O-rings esos de goma Porque se resecan Y bueno, después la biela voy a cambiar O en su defecto el cigüeñal Voy a ver qué es lo que se consigue acá O voy a tener que viajar para Argentina Ir a Buenos Aires Porque allá está mucho más barato El tema de... nos favorece el cambio Y está mucho más barato, ¿no? Así que nada, les quería comentar un poco eso Déjenme, si saben, lugares donde conseguir las cosas O precios o piques Bienvenidos son Así que estoy a la espera de terminar con el papeleo de la moto Para poder empezar a salir a buscar los repuestos Acá está la bombita de aceite Tiene una linda tecnología, la verdad, esta moto El embrague me pareció muy chiquitito Para la clase de motor que es Es muy parecido a las motos estas chinas Que hay en plaza Tipo 125, 200 Para la envergadura del motor no sé, me pareció chiquito Pero supongo que va bien Así que nada, no quiero extender más el video Les mando un gran abrazo Y nos vemos el domingo con un video de Proyecto Yeru Chau chau